Hola amigos como están? Hace tiempo que no nos vemos cierto pero con este calor que hace mi país y en este período de vacaciones debo reconocer que andado poco por el taller y me he dedicado un poco a pasear y descansar. En total estamos de vacaciones. Bueno en este vídeo les quiero mandar un tips, un consejo, un datito que aprendí justamente para manejar los ángulos perfectos con la ingleteadora. Si bien la ingleteadora viene con un clic a los 45 grados y eso nos hace perfecto y fácil poder hacer los ángulos de los cuadros de los marcos o si no tenemos eso podemos marcar los 45 grados perfectos con una simple escuadra y cortar con un serrucho muy fácil pero hay muchas ocasiones en que nos topamos con que las paredes por ejemplo no están a 90 si no están a 90 grados en ángulos rectos y están más amplias o más agudas nos vemos con la dificultad de cómo cortar los dos palitos para ensamblar los junquillos del techo o los guardapolvos en el piso cómo juntar esos dos palitos para que coincidan perfecto en un ángulo que no es de 45 es de algún ángulo desconocido más extraño que no lo podemos cuadrar con la escuadra ni con la escuadra dividida por la mitad en 45 entonces ahora les quiero contar que yo aprendí un truquillo pero demasiado fácil demasiado sencillo todos lo podemos hacer y lo invito al vídeo de demostración vamos al taller para comenzar he simulado aquí sobre la mesa de trabajo las líneas de dos paredes que convergen en un ángulo mayor que 90 grados y al cual queremos ponerle los guardapolvos del piso para este trabajo necesitaremos una regla un trozo de papel un lápiz una escuadra falsa y un cortante la escuadra falsa nos ayuda a determinar la medida de un ángulo desconocido y se encuentra a la venta en todas las ferreterías y locales de herramienta y su costo de 3 o 4 dólares comenzamos copiando el ángulo de las paredes con la escuadra falsa luego llevamos ese ángulo al papel lo marcamos con el lápiz y la regla y cortamos en esa marca así hemos logrado replicar en el papel el ángulo que formaban las paredes ahora simplemente doblamos el papel por la mitad dividiendo el ángulo que replicamos de la pared con este molde estamos listos para la ingleteadora ubicamos en la máquina el palito o guardapolvos y sobre él ponemos el papel que nos marca el ángulo que debemos cortar si el guardapolvos fuera curvo o tuviera una forma no plana que nos impida poner sobre él el papel molde debemos hacer esta misma operación con un palo cualquiera de guía para fijar el ángulo de la sierra y luego reemplazar este palo guía por el guardapolvo definitivo si bien esta ingleteadora tiene un puntero láser que nos ayuda mucho a determinar la línea de corte también se puede ajustar esta línea bajando el cabezal de la sierra y sobreponiendo la hoja dentada de corte sobre el papel hasta igualar los ángulos teniendo el ángulo fijado sólo nos resta cortar los dos trozos de madera que en suma conformarán el ángulo de las paredes descuadradas ahora comprobamos el correcto y exacto ajuste de nuestros cortes de acuerdo a las paredes que necesitábamos como vieron amigos eso era la demostración muy fácil se reduce mucho a la ayuda de esto es la escuadra falsa que les conté con esto podemos regular el ángulo y luego de eso dividirlo por la mitad con el papel tal como lo vieron en el vídeo es muy sencillo así que ojalá les guste y les sirva este este ratito si te gustó este vídeo te invito a que pulses me gusta ahí abajo desde ya te dejo invitado también a que te suscribas a mi canal y muchas gracias por venir a visitarme nos vemos en la próxima chao y